Mírenme ahí, mírenme ahí Mátalo Erick, mátalo Oh my god, yeah Yo contra ti, ahora yo contra ti porque me estás renovando los kills Yo me voy a ir a otro lado ¿Lo qué? Pero que yo estoy haciendo, yo no hice nada ahora Dame que pa'ca arriba Ah, me recuerdo eso, extrañaba eso Nada Aquí vamos a encontrar otro carro De cuatro funciones Oh my god No Entonces conseguí Quiero guiarlo Dad ¿Vamos aquí? Ven aquí, Bambi Oh, me voy a... ¡Oh, oh! Dad, ven aquí Ya Eh, por ahora, por el momento sí, pero... No sé si es que... Si hay alguien, hay alguien con un... Ah, no, eres tú, ¿no? Ah, no, eres tú, ¿no? Yo contra ti 20 tiros Yo quería que era una persona Pero lo voy a matar Dale Bambi Pa, espera Puedes esperar ¿Dónde sonríe? Ok, ya lo vi Ya lo vi, pa Mejor vamos al supply job En el círculo Y ahí podemos protegernos Y que muera ese bounty Más nada Caso cerrado Yoан conteúdo Hay un trato Episódio Un trato Un trato En las velas Qué tiempo me gustaba El Spiderman Vamos a ir. Vamos a ir. Ok. Ok. Ah. Pa, estamos cerca. Puedes ir. No sé qué pasó. Está arriba. Pa, yo sé cómo subir. Mira, fácil. Ya, subí para arriba. Y está encajado ahí. ¿Cómo lo vamos a coger? No hay que esperar a la que drop. No. No hay que esperar a la que drop. Ay Dios mío. Ok, toma. Un poco No hay que esperar. Está arriba. Opa, yo tengo una idea, como hacer es para coger ese ciclo en esa cosa yo sé escogiendo y después yendo y cuando esté por aquí brinca y casi lo por aquí okay i think i think we're supposed to to wait to for it to drop ya lo sé ah pero de golpe es posible es posible esta rebelde esta rebelde ahí esta entra El mismo centro, jefe. Ok, yo voy a tratar. No, no veo que hay que estar disparando. Eso es lo malo, que yo no los puedo ver. Yo sé qué hacer. ¡Dangerous! 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 Yo sé quién está haciendo eso. Y de lejos. Están allá. Ay, pa. No, no, no me recuerdo ahora dónde está. Me necesitamos escondernos. Vamos a hacer un plan. Vamos a ver acá. Vamos a escondernos en el bush. ¿Cómo es? ¿De qué se está riendo? Los otros aquí escondiditos. Esperad, no, es que quedan 13 todavía. Son, son muchos. Soy ella. Nosotros estamos mirando. No tengo ni idea por qué me están mirando. Ok. Ok. Oh, pues está fácil, pa. Pero no, todavía no. Ese ruido. Camila. Miren, por ahí viene alguien. Por ahí viene. Oh, Dios. Ah. Oh, Dios. ¡Dale! ¡Go! Ok. Están siguiéndonos. Desde el carro. ¿Dónde es gente? ¿Dónde tú? Y aquí abajo. Hay uno que está aquí. Ah. Ah. ¿Crees que no hayan? No hay niña. Ah. 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 Yo tengo... ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Daniel! ¡Daniel! Mira, me puede dar uno, Bambi. Necesito un escudo, por favor. Está en el piso el que tiré, el único que tenía. Pero es que... ¡Pah! ¡Toma! Ahí está. Lo maté. ¡Pah! Bueno, si no lo reviven. Ahí está. Lo maté. ¡Pah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pah! ¡MX! ¿Tú quieres? Ahí está, en el piso. Ya lo vi. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Pah! ¡Están aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Help! ¡Help! ¡Aaaah! ¡Help! ¡Aaaah! ¡No tengo vida! ¡Échame! ¡Échame! ¡No me puedo echar! ¡Le da a donde apunta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero dupli! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo!